La fundación de Tenochtitlán podría verse como el final de los problemas para los mexicas, como el inicio de sus victorias, pero lo cierto es que aún tendrían que pasar 103 años para que esa grandeza y esa supremacía que los hizo soportar dos siglos de constante caminar se viera reflejada en territorios conquistados. Hoy conoceremos aquello que los llevó a iniciar con su expansión imperial y sabremos que no importa la época, los hombres y las mujeres nos enfrentamos siempre a lo largo de nuestra existencia con decisiones determinantes que de tomarlas cambiarán nuestra vida para bien o para mal y que de no hacerlo, tal vez, tal vez todo siga siempre igual. La batalla de Azcapotzalco, donde los mexicas dijeron no a seguir siendo usados por otros señoríos, esto es, la historia que no te cuentan. Son diversos aspectos los que debemos conocer para entender los orígenes del imperio mexica, en primer lugar, hay que tener en cuenta que previamente al año 1428, el imperio tepaneca dominaba la cuenca de México, a partir de la fundación de Tenochtitlán en 1325, cuando los mexicas tuvieron sus tres primeros tlatoque, plural de tlatoani o gobernante, participaron como mercenarios de los tepanecas, hasta el asesinato de Chimalpopoca. Dos aspectos determinantes, la muerte de Chimalpopoca y de Tesozomoc, señor de Azcapotzalco. Chimalpopoca fue el tercer tlatoani de Tenochtitlán, ciudad en la que gobernó entre 1418 y 1427, durante su tiempo se trató de llevar el agua de Chapultepec a la ciudad sin éxito y se realizaron muy pocas conquistas, quizá por el ambiente de hostilidad que se vivía en el seno de la elite política que desembocó en la llamada Guerra Tepaneca. Durante los funerales de Tesozomoc, su hijo Maxla le usurpó el poder a su hermano Tayatzin, quien sucedió a su padre en el gobierno de Azcapotzalco, pero al ver Maxla, que Chimalpopoca y su cuñado Tlacateotl de Tlatelolco apoyaban a Tayatzin y conspiraban contra él, fue cuando decidió matarlos, dando lugar a la Guerra Tepaneca. Las versiones en torno a la muerte de Chimalpopoca difieren, los anales de Cuautitlán dicen que fue arrastrado por las calles y que Maxla hizo que lo encarcelaran para matarlo, aunque finalmente lo mataron en Tenochtitlán. Fray Diego Durán especifica que los Tepanecas entraron en su palacio por la noche y lo mataron. El Códice Mexicanos lo representa como un mecate alrededor del cuello, como si hubiera sido arocado, precisando que falleció el día 12 flor, mientras que Ixtilzóchitl explica que murió preso y enjaulado por orden de Maxla, tal como se aprecia en el Códice Xolotl. Ixtcoatl y Tlacaelel, los iniciadores de la verdadera grandeza. Tras la muerte de Chimalpopoca, la llegada de Ixtcoatl al trono de México Tenochtitlán. Su ascenso ocurrió el 16 de octubre de 1427, ayudado por Tlacaelel, su Cihuacoatl, mujer serpiente, cargo político y religioso equiparable a un vicerregente y principal asesor de Tlatuani. Ambos marcan un cambio radical en la historia mexica al tomar la importante decisión de hacer la guerra a los tepanecas. No fue una decisión fácil, ya que los mexicas esperaban contar con una mayor experiencia bélica y una infraestructura necesaria para poder contrarrestar a los tepanecas. Se alió con Tlacopán y Texcoco. México Tenochtitlán en ese entonces no tenía el poder militar para derrotar a los tepanecas. Asimismo, la alianza con Texcoco se debió principalmente porque Maxla tenía intenciones claras de conquistarla, aunado a que Nezahualcóyotl tenía pugna personal con el Tlatuani Tepaneca. Años atrás, Maxla había dado muerte a su padre, Ixtlizóchitl, frente a sus propios ojos. Nezahualcóyotl tuvo que acudir a Tenochtitlán para pedir auxilio político a su tío Ixtcoatl, ya que Maxla lo perseguía de manera constante. Por muchos años, Nezahualcóyotl tuvo cobijo por parte de la nobleza mexica. Posteriormente, Nezahualcóyotl recobraría a Texcoco en contra de Azcapotzalco. Cuando Escoatl le hace la guerra a Azcapotzalco, pide a Nezahualcóyotl una alianza, recordándole los días que el reino mexica le había dado resguardo. Con ellos y con Tlacopán, que era básicamente un pueblo mexica, se formó una triple alianza, cuyos ejércitos Ixtcoatl dirigió personalmente en la batalla contra de los tepanecas. La iniciativa promovida por el mismo Tlacaelel los lleva a declarar la guerra al señorío de Azcapotzalco, acompañados de Texcoco y Tlacopán, antecedente directo a lo que conocemos como la Exkan Tlatoloyan o triple alianza, como la base de la fuerza militar para derrotar a los tepanecas. Sin esta alianza, probablemente hubiese sido muy complicado lograrlo. Sin la victoria conseguida en la batalla de Azcapotzalco, el imperio Tenochca hubiera sido prácticamente inexistente. Las hostilidades se desarrollaron a las afueras de la capital tepaneca. Dos escuadrones de la triple alianza se enfrentaron en choque frontal contra las tropas de Maxla. Inmediatamente, estas fueron superadas y obligadas a replegarse a la ciudad de Azcapotzalco. Tlacaelel ordenó perseguir a los tepanecas hasta su ciudad para que fuera incendiada y ordenó que no perdonaran ni a viejos ni a niños, ni a hombres ni mujeres y que robaran y saquearan todo. Al final, Maxla huyó de este escenario, pero fue definitivamente derrotado en la batalla de Coyoacán, eliminando los reductos del agonizante imperio tepaneca. A partir de ese momento, el imperio mexica comenzó su carrera de expansión desde el centro hacia la periferia. Inició con la sofocación de revueltas y la reconquista de los señoríos que anteriormente dependieron de Azcapotzalco. La organización del imperio evolucionará en términos de estructuración de las regiones sometidas, la administración y repartición de los tributos, así como la implantación de provincias tributarias dependientes de la tripe alianza o de sus miembros en particular. Imaginen ese momento, Itzcoatl y Tlacaelel deciden iniciar una guerra contra un enemigo claramente superior a ellos, sabiendo los riesgos que hay si su plan fracasa. ¿Serían mercenarios durante toda la existencia? ¿O amos y señores de todo el territorio? Ambos se miran a los ojos y sin palabras, asientan. Yo soy Fernando Magaña, y esto es solo una pequeña parte de la grandeza del imperio mexica. Si has llegado hasta este punto del video, primero te agradezco muchísimo. Si te ha gustado por favor deja tu like y suscríbete si no lo has hecho. Yo soy Fernando Magaña, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.